2.900 más 2.000 1.900 más 2.000, 1.850 1.850 y salgo ¿Menos 100? ¿Dividido? ¿Menos 100 o dividido? ¿Queda 1.250? ¿Dividido? 1.270 ¿Y no sale de 1.800? ¿Y si son números más grandes? ¿Y 30 más 30? Y son 40 Más 40 son 160 Más 160 son 1475 Clarita la cuenta